¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Malobies! Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López el mejor. Démosle una ovación. Nos enseña con amor y con vocación. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López sepa ya, que el mejor siempre será. En Halloween con su disfraz, sólo puede destacar. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López toca hoy, para todos una canción. Todos se unen. Sí, señor. Sí, señor. Él tiene un gran corazón. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. ¡Gracias! 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 No te puedo ver ni tú me ves a mí Un, dos, tres ¡Aquí estoy! ¡Gracias! ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! Un, dos, tres Yo te veo a ti y tú me ves a mí ¿Dónde, dónde, dónde estoy? No te puedo ver ni tú me ves a mí ¡Aquí estoy! Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Solo tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Sobre la colina y más allá Sobre la colina y más allá Solo dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Solo uno vio regresar Un patito salió a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Ningún patito vio regresar Mamá pata triste salió a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata triste dijo cua, cua, cua Y a los cinco vio regresar Salta, 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 salta por bolletes Parábamos saltando en la luna tal vez Botas listas, cascos igual Pronto llegaremos listos hay que estar Todos a bordo de la nave espacial Vamos, no hay más que esperar ¡Listos! Listos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despegue! Cada vez más cerca hasta la luna alcanza Súbete a mi nave, estamos por llegar Salta, salta, es como un trampolín Salta, salta, un sanguro soy Salta, salta, hasta muy alto llegar Salta, salta, puedes tan bien Entre las estrellas vamos a saltar Desde la luna hasta Marte tocar Aquí vamos entre los espacios saltamos Aquí vamos y la luna tocamos ¡Listos! ¡Listos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! Vamos por ya en la luna a saltar Salta, 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 no podemos parar Salta, salta, es como un trampolín Salta, salta, un sanguro soy Salta, salta, hasta muy alto llegar Salta, salta, hasta muy alto llegar No, 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 hoy no quiero jugar Intenta, lo puedes disfrutar No, 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 hoy no quiero jugar Oli y Nia les encanta jugar Si, 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 ahora lo voy a intentar Si, 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 ahora me gusta el verdad No, 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 no quiero ir al tobogán Régalo, te puede ayudar No, 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 no quiero ir al tobogán Régalo, me encanta el tobogán Si, 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 ahora lo voy a intentar Si, 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 ahora me gusta el verdad No, 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 no quiero ir al superbajar Tenta algo, puedes subir o bajar No, 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 no quiero ir al sube y baja Mira cuando les gusta el sube y baja Si, 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 ahora lo voy a intentar Si, 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 ahora me gusta el verdad No, 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 no me gusta el pasamanos Pruébalo, mira como aquí jugamos No, 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 no me gusta el pasamanos Mira, mira, nos encanta el pasamanos Si, 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 ahora lo voy a intentar Si, 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 ahora me gusta el verdad Me encanta el parque de juegos Margot está camino a la escuela y lleva su juguete favorito, Letty el corderito Aquí viene Buster, para llevarla a la escuela Ups, Letty ha caído Y el autobús se va lejos ¿Cómo podrá alcanzarlos? ¡Oh, sí! Una patineta ayudará Ahí va Letty Más rápido cada vez ¡Zoom, zoom, Letty! Margot no se ha dado cuenta que dejó a Letty atrás Mantener el paso de Buster es un trabajo difícil Margot llegó a la escuela Pero Letty está exhausta ¡Hola, señor López! Margot no puede esperar a que inicien las clases Ni tampoco Letty el corderito ¡Oh, no! ¡La han dejado afuera! Letty está intentando atraer la atención de Margot Pero está enfocada en su elección ¡Es momento de ir a casa! ¡Aquí viene Oscar! Él cree que han dejado sola a Letty Él la cuidará Margot se ha dado cuenta de que perdió a Letty ¡Y está muy triste! ¡Lety debe regresar a casa con Margot! Ella ve que Margot está muy triste y la extraña ¡Oh! ¿Qué escuchó Margot? ¡La ha encontrado! Margot y Letty están felices de estar juntos Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado ¡Mira! ¡Es color anaranjado! ¡Mira! ¡Es color anaranjado! Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado Hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado ¡Nos encanta un licuado verde! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mirabug! Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado Hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado ¡Wow! ¡Es de color morado! ¡Mirabug! ¡Mirabug! Así es como hacemos un licuado y este es de color rojo. Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado Hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Uno más Es de color amarillo Me encantan los licuados Cabeza, hombros, rodillas Y dedos de los pies Cabeza, hombros, rodillas Y dedos de los pies Ojos, orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas Y dedos de los pies Cantemos más rápido Cabeza, hombros, rodillas Y dedos de los pies Cabeza, hombros, rodillas Y dedos de los pies Ojos, orejas Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas Y dedos de los pies Cabeza, hombros, rodillas Cabeza, hombros, rodillas Y dedos de los pies Cabeza, hombros, rodillas 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 Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Aquí viene el camión mezclador Prepara cemento al girar su camor El cemento debe verter Para las paredes construir Un gran pozo hagamos ahora De eso se encarga la excavadora Cuando se trata de cavar Nadie lo puede superar Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Rocas y escombros hay que retirar ¿Qué vehículo lo puede lograr? Empujando todo de aquí para allá La topadora se encargará Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos Así es como trabajamos Todos juntos en acción En la obra de construcción Arriba, abajo, aquí vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, Max! ¿Cómo ves? ¿Qué hay dulces? ¿Por de quién? ¡Toma una pequeña! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Susto dulce! Elige, Max, lo que te guste ¡Toc, toc, toc! ¡Dulce o truco! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, Max! ¿Cómo estás? ¿Quieres otro? ¡Aquí hay más! ¡Toma un dulce pequeñín! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Susto dulce! Elige, Max, lo que te guste ¡Toc, toc, toc! ¡Dulce o truco! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, Max! ¡Los disfrutas! ¡Esto son sabor a frutas! ¡Toma un dulce pequeñín! ¡Feliz Halloween! ¡Qué guay! ¡Toma, Max! ¡Toma, Max! ¡Toma, Max! ¡Toma, Max! ¡Toma, Max! Te acabas cerraspar Jugando a atajar Los accidentes pasarán ¡Jajaja! No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Ten cuidado o no Tu dedo se golpeó Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Caíste de un tropezón Buscando el balón Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Golpeaste tu cabeza Al intentar saltar Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Te lastimaste hoy Ay, vamos, ya dímelo Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Somos Little Baby Bomb Donde aprendes y te divertirás Cantando y bailando con tus amigos De las canciones infantiles Conozcan a la familia El de Bebé Mía Oli Ela Bebé Max Mami Papi Abuelo 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 Estrella Twinkle Buster Ahora nos conoces Vuelve pronto A vernos nuevamente Y aprender Muchas canciones Mucha diversión Mucho amor De Little Baby Bomb Max Max el bebé Es muy divertido Juega y ríe cada día Comer frutas y vegetales Le da mucha alegría Le gusta masticar Le encanta saborear Fruta y verdura A la hora de almorzar Max el bebé Es muy divertido Es un bebé genial Max el bebé Es muy divertido Juega y ríe cada día Y estar junto con sus amigos Le da mucha alegría Les gusta corretear Les encanta jugar Y al aire libre estar Max el bebé Es muy divertido Es un bebé genial Max el bebé Es muy divertido Juega y ríe cada día Y descubrir cosas nuevas Le da mucha alegría Aprende a contar Aprende a contar Y también a encontrar Formas geométricas En todo lugar Max el bebé Es muy divertido Es un bebé genial Max el bebé Es muy divertido Juega y ríe cada día Y con una gran sonrisa Y con una gran sonrisa Nos muestra su alegría Ríe por allá Ríe por acá Ríe y ríe más y más Max el bebé Es muy divertido Es un bebé genial Ríe y ríe más y más El puente de londres Se caerá Se caerá Se caerá El puente de londres Se caerá Pequeñitos Pequeñitos Construyelo bien Con ladrillos Con ladrillos Con ladrillos Construyelo bien Con ladrillos Pequeñitos Pequeñitos Mira como a lojo cae A lojo cae A lojo cae Mira como a lojo cae Pequeñitos Construyendo otra vez Es diversión Es diversión Construyendo otra vez Pequeñitos El puente de londres Listo está Listo está Listo está El puente de londres Listo está Pequeñitos Oh si somos Little Baby Bomb Tus amigos con el mejor plan Nos divertimos sin parar Porque aprender juntos es genial Conoce a los animales de LBB Pablo el cerdito Pablo el cerdito Dilan el pato Letty el cordero Carlos el ternero Bingo Panda Bingo Mono Easy Wincy Aquí siempre puedes volver Hay tantas cosas que aprender Y para ti en cada canción Hay un mundo de diversión Cinco Cinco Cuatro monitos en la cama Daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro monitos en la cama saltos no Tres Tres Monitos en la cama saltos no Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Dos Dos monitos en la cama saltos no Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama, saltos no ¡Uno! Un monito en la cama daba saltos Pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama, saltos no Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Todo el día Los limpiadores hacen Wush, wush, wush Wush, wush, wush Wush, wush, wush Los limpiadores hacen Wush, wush, wush Todo el día El claxon del autobús hace bip, 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 bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El claxon del autobús hace bip, bip, bip Todo el día Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Todo el día Las personas suben y bajan del autobús Suben y bajan, suben y van Las personas suben y bajan del autobús Todo el día El bebé en el autobús hace guau 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 La mamá en el autobús hace guau 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 todo el día La mamá en el autobús hace shu 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 La mamá en el autobús hace shu 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 todo el día Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van todo el día. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van, girando van, girando van. ¡Es muy divertido! Aquí viene el autobús, ¿cuál es su sonido? ¡Pip, pip! ¡Hace el autobús! ¡El bus hace pipí! Aquí viene el tractor, ¿cuál es su sonido? ¡Toc, toc! ¡Hace el tractor! ¡Es muy divertido! ¡Pip, pip! ¡Toc, toc! Aquí viene el coche, ¿cuál es su sonido? ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Hace el coche! ¡El coche hace pipí! Aquí viene el autobús, ¿cuál es su sonido? ¡Ting, ding! ¡Hace la bici! ¡Es muy divertido! ¡Pip, pip! ¡Ting, ding! Aquí viene el globo, ¿cuál es su sonido? ¡Wush, wush! ¡Hace el globo! ¡El globo hace wush, wush! ¿Cuántos vehículos saben sus sonidos? Un gozazo y mucho ruido son muy divertidos ¡Sí!